Que les bendiga, que les guarde, quiero regalarles en el libro de primera de Samuel, capítulo 1, verso 11, dice, haciendo mención del voto que hizo Ana, verdad, al Señor, dice, e hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Hay situaciones, hay momentos en los que debemos hacerle un voto al Señor, en los que debemos hacer un compromiso real con el Señor, pero un compromiso que podamos cumplirle al Señor, verdad? Porque si vemos más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 27 y 28, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Todos conocemos o hemos escuchado la historia de Ana y la historia de quién fue el sacerdote Samuel, verdad? Conocemos que Ana en su corazón anhelaba un hijo, se lo pidió al Señor, hizo un voto, hizo un compromiso con el Señor y el Señor le concedió. El Señor le concedió, pero ella también cumplió lo que le había dicho al Señor. Cuántas cosas le has prometido al Señor? Cuántas cosas has hecho tratos con Dios y no has cumplido? Recuerda que la palabra del Señor también dice, es mejor que no prometas lo que no vas a cumplir, a que prometas y no cumplas. Tengamos cuidado con lo que decimos, cuando hagamos voto con el Señor, cumplamos lo que le decimos al Señor, porque el Señor es fiel y el Señor no tarda en cumplirnos a nosotros, pero nosotros debemos cumplirle al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.